y este es el edificio donde se tomaron grandes decisiones para la transformación de nuestra querida Bolivia. El antiguo palacio, Palacio Quemado, acogió a distintos gobiernos durante 165 años. Según historiadores, fue una época dura de varios sucesos con ataques, revoluciones, asesinatos y tomas realizadas. No es una construcción que tiene arcos de medio punto, sino es una construcción más simple, pero en la parte inferior está la piedra Comanche, que va a dar el reforzamiento para que no se pueda hacer ningún atentado, la piedra. Este palacio fue construido entre los años 1845 y 1852 durante los gobiernos de José Balivian y Manuel Isidoro Belsu, diseñado según cánones de la arquitectura clásica con sasgos italianos. El presidente Balivian, José Balivian, va a decidir su demolición y en 1946 se va a comenzar la nueva construcción efectuada por el arquitecto José Núñez del Prado. El 20 de marzo de 1875, durante el gobierno de Tomás Frías, es incendiado por una turba comandada por Carlos Decini y Modesto Moscoso, quedando inhabitable y en 1882 comenzó su restauración. En 1899 se convierte oficialmente en la sede presidencial. En 1975 se va a producir una revuelta donde el palacio va a ser quemado y de esta forma va a tener el nombre de Palacio Quemado durante la presidencia de Tomás Frías. Datos históricos señalan que el 21 de julio de 1946, una revuelta asalta el edificio y asesina al presidente Gualberto Villazuel, para luego arrojarlo por uno de los balcones hacia la Plaza Murillo. Y su cuerpo va a ser arrojado por un balcón. La gente que estaba amontonada no sabía quién ha caído porque su cara estaba todo golpeado. De esta forma le va a abrir los ojos y va a ver que eran verdes, entonces el presidente tenía ojos verdes. Se van a dar cuenta que el presidente había sido arrojado del balcón y estaba sin vida. Al interior de este edificio se encuentra el hall principal, decorado con soportes de orden dórico. Tiene una bella escalinate imperial de mármol, un arco de medio punto compuesto por dos velas de mármol amarillo y negro que abre paso a la segunda planta en la que se encuentran las departiciones principales del edificio, sustentadas de igual manera por pilares jónicos. Pero también los simbolismos romanos que van a estar esculpidos dentro de esta pared. En lugar de columnas, el autor va a decidir pilastras que están ahí, pero también les va a dar el arte dórico, jónico y corintio. En la actualidad es un patrimonio muy representativo y un atractivo turístico visitado por nacionales y turistas. Su ingreso llama la atención por la presencia de los colorados de Bolivia. Como en muchos otros lugares, la vestimenta de los colorados ha pasado a ser algo tradicional ya, entonces de esta forma es que a todos los visitantes llama la atención también este tipo de indumentaria antigua. Estamos acá con nuestros pasajeros, clientes, Philip, que vienen de Inglaterra y bueno, disfrutando un poco de nuestra hermosa ciudad. Es muy lindo, es como los palacios de Europa. Yo soy de Inglaterra, así que conozco los palacios y los edificios de Europa, de España, de Italia. Esto es parecido. El antiguo palacio de gobierno no solamente es un patrimonio de los paseños, sino es un símbolo nacional, parte de la historia de nuestra querida Bolivia. Los paseños podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos porque somos testigos de los cambios históricos. Felicidades La Paz en tu mes aniversario.